¿Qué madre necesitas tener en la cabeza para ser tan malo? ¿En qué momento se te ocurre que no te vas a detener? ¿Que sabes que entre la fascia del coche y las llantas delanteras llevas atorada a una mujer? ¿Que la atropellaste, que no te detuviste, que la estás arrastrando en el pavimento? ¿Que fueron más de dos metros que te la llevaste entre las ruedas? ¿En qué momento te vuelves tan malo? Avisarle al del carrito blanco, al de ese Ford Fiesta blanco, que lo están cazando. Que toda la Fiscalía General de Justicia del Estado de México está tras él. Y que seguramente pronto lo van a agarrar. Y que tendrá que explicar, si es que el cabrón tiene alguna explicación que dar, de por qué hizo lo que hizo con el ID. Esta joven mujer, 36 años, que a las 8 y cuarto de la mañana de un miércoles, se encontró con esa tragedia en su vida. Hoy está muy grave en un hospital. Tiene lesión de cráneo, fractura de brazos, de piernas, desprendimiento de piel, costillas rotas. Muy delicada. No hay nada que justifique lo que se ve en ese video viral. Que por cierto, en Fuerza Informativa Azteca, decidimos mejor quedarnos lejos del video. Porque en realidad es tan fuerte, tan desgarrador. ¿Qué preferimos por respeto a el ID? Dejarlo solo en el comentario. Y decirle a ese hijo de la chingada, están cerca de ti y mira, te andan oliendo, te andan rascando, te andas hindiendo los pasos. Y pronto, vas a caer.